Bien, en este tutorial les voy a mostrar cómo descargar documentos para el curso de inglés 4 en el blog Eva Reading. Lo primero que voy a hacer es colocar el cursor sobre English 4 y aparece un menú. Allí voy a seleccionar Quick Book Report, que es el documento que van a utilizar ustedes para la lectura extensiva en el salón de clases. Hago clic allí y vamos a esperar un poco a que se cargue la página. Ya se está cargando la página. Una vez que se cargue la página, utilizo el mouse para desplazarme hacia abajo y hago clic en el botón Download. Hago clic allí y tengo dos opciones. O abro el documento o lo guardo en mi computadora. Voy a seleccionar Save File, guardar en mi computadora. Hago clic en OK y acá aparece el mensaje que ya se guardó. Hago clic allí y acá tengo el documento. Lo que voy a hacer es abrirlo o lo puedo lanzar de una vez a una de las carpetas a donde guardo mi material para inglés 4. Voy a hacer clic allí para que vean el documento, cómo se guardó completo. Entonces acá tengo todo el documento que voy a utilizar para inglés 4.